¿Cómo se ve la oportunidad de ver las cosas de un lado positivo? Como visitante no nos fue bien en esta campaña, por qué no decirlo, y se nos presenta la oportunidad de cancelar actuaciones previas y para que un equipo pueda decir que es completo, pues tiene que ganar de visitante y ese favor nos lo debemos a nosotros mismos. Bueno, en relación a los turnos albates que tenemos, en series de siete partidos, el quinto juego, una serie cerrada como esta, es un juego sumamente importante porque pivotea la serie en el sentido de que el juego da dos oportunidades, porque el equipo de arriero nos tiene que ganar dos veces, nos tiene que ganarnos dos partidos, entonces nosotros con un partido pues tenemos la oportunidad ya de pasar. Así que era un juego clave para poder uno darse la oportunidad. ¿Cuál es el ajuste de la serie? La espina dorsal de nosotros, el gran equilibrio del juego, que es hacer el trabajo en la defensa, para yo decirte que nuestra mejor ofensiva nace de una buena defensa, porque lo hago fallar y me da la oportunidad de correr hacia mi canasto y hay veces que no siempre uno puede sostener las cosas buenas que está haciendo, especialmente cuando estamos jugando con un equipo que ganó un equipo que ganó 22 juegos en la serie regular, todo el mundo pensaba que estaba sobrado para los analistas, pues muchos pensaban que nos íbamos en cinco juegos, otros en cuatro, nadie nos daba para estar en la posición que nos encontramos en este momento. Y pues ha sido para los conocidos del básquet colombiano una sorpresa que podamos ir hacia Medellín con la serie a favor de nosotros. Bueno, allá se nos escaparon en el último momento, allá estuvimos dominando ambos partidos, hubo una actuación muy buena de ellos, hay que darle crédito, y la bola burrió el partido nosotros con ella en nuestras manos, o sea que teníamos una oportunidad genuina, no pudimos concretar, pero para ellos fueron dos victorias agónicas, a diferencia que acá nosotros pues tuvimos tres partidos relativamente cómodos, donde pudimos prevalecer sin ninguna duda, ayer fue muy cerrado por tres cuartos, pero en el último cuarto pues nos escapamos de una forma brutal, para que tú tengas una idea, faltando 4.30 en el cuarto periodo, ellos no habían hecho ni un punto, o sea apenas hicieron cinco puntos en el cuarto periodo, y dos de esos puntos fue un regalo, porque ya la suerte estaba echada, o sea que no me canso de decirlo, que el equipo se ha dado la oportunidad vía su defensa, uno le pueden salir las cosas mal en ofensiva, como anoche, pero si uno se mantiene defendiendo va a tener la oportunidad genuina para sacar el partido.